Hola, ¿qué tal? Los saludos desde el centro de Bogotá, en donde el Fiscal General de la Nación, Estor Humberto Martínez, en el marco del foro La Paz es Posible, pidió que las altas cortes y la Fiscalía General de la Nación sean escuchadas, para que así se le dé seguridad jurídica al proceso de paz. Llegó la hora de que la justicia hable en medio de los acuerdos políticos. Si necesitamos seguridad jurídica, y la necesitamos para todos, para los desmovilizados, para los terceros, para los agentes del Estado, tienen que oír al Poder Judicial. Y yo tengo que reconocer que el pasado miércoles el señor Presidente de la República, frente a este reclamo que la Fiscalía ha hecho una y otra vez, finalmente nos ha dicho que nos van a oír antes de la versión final. Queremos la seguridad jurídica, ese es un elemento fundante del Estado de Derecho y de la consolidación de la paz en el tiempo. Reitero que se deben sanear estos activos adquiridos ilegalmente por las FARC y no procesar bajo ninguna jurisdicción a quienes coaccionaron para colaborarle a este grupo armado. Esta es toda la información, me despido desde Bogotá. Les informa María Alejandra Manrique. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!